¿Qué es la detención de personas por parte de la provincia? El Ministerio Público, es el órgano del Estado que se encarga de la acusación de las personas que están detenidas y que esa detención era por orden de esta autoridad sin la intervención de un juez, por periodos de tiempo más prolongados de lo que indicaba, de lo que ordenaba el Código Procesal Penal que es el que regula toda esta cuestión. Bueno, por supuesto a esa acción interpuso un recurso extraordinario federal el Procurador General de la Suprema Corte, el doctor Rodolfo González, oponiéndose a la medida por entender a grandes rasgos que la Corte se había atribuido facultades de tipo legislativas al regular situaciones que según su criterio no estaban reguladas en el Código. Como por ejemplo un control jurisdiccional, un control del juez que tenía que pedir el propio fiscal de oficio en 24 horas desde que se produce la detención de la persona. Nosotros, por supuesto que, bueno, siendo los accionantes, sostenemos la resolución del fallo, por lo menos en los puntos en los que nosotros requerimos a la Corte que resolviera, y más o menos eso es lo que hemos contestado, ¿no? De sostener el fallo de la Corte, entender que la resolución de la Corte no era recurrible, porque, bueno, se trata de un habeas corpus resuelto favorablemente, nuestro Código Procesal indica que no es recurrible, y, bueno, entender que en el caso no existiría una cuestión federal como para darle lugar al recurso extraordinario que ha planteado el señor Procurador. Bueno, esperamos que, bueno, este periodo en el que se encuentre en suspenso la medida facilite eso, instancias de diálogo para poder implementar el fallo, sobre todo en lo que respecta a los controles, ¿no? O a la intervención de la policía, que es lo que preocupa al Ejecutivo, ver de qué manera se puede simplificar la tramitación o lo que ha resuelto la Corte para que se pueda aplicar sin generar un desgaste innecesario en las fuerzas de seguridad, ¿no? Bueno, ahora es la Corte la que tiene que resolver si concede o no el recurso al Procurador. En el caso de concederlo, se va a elevar a la Corte de la Nación. En caso negativo, el Procurador ya tiene reserva de recurso de queja para llegar igualmente a la Corte de la Nación, donde, bueno, la Corte va a tener que admitirlo formalmente y después resolver sobre el fondo. Puede también rechazarlo, ¿no? Más allá del rechazo, ¿no? Lo que nos interesa es la aplicación efectiva, que la justicia se agilice y que, por supuesto, no genere un desmadre en lo que son las fuerzas de seguridad y tampoco se buscó, eso es importante aclararlo, tampoco se buscó la liberación indiscriminada de presos. De hecho, no es la consecuencia que prevé el Código Procesal. De hecho, ante el vencimiento de los plazos, no se prevé la liberación de absolutamente nadie, sino que, bueno, que viene un proceso interno dentro del Poder Judicial donde se produce un cambio fiscal, que el que está interviniendo se cambia por otro. Así que, bueno, esperamos llegar a buen puerto, que se entienda esto y que se agilice de una buena vez el accionar de la justicia, porque acá nosotros vemos personas que están detenidas por periodos demasiado prolongados. mucho más de lo que dispone, mucho más de estos 10 días y a veces plazos que exceden el año.